La dislexia es una dificultad específica del aprendizaje de origen neurobiológico, hereditaria, persistente. Es decir, que no es que solamente vamos a hablar de chicos en la escuela primaria, sino que en cualquier momento que uno se dedique a estudiar va a tener esta dificultad específica del aprendizaje. Afecta la lectoescritura, puede afectar también la parte matemática, llamándose de distintas maneras, dislexia para la lectoescritura, disgrafía o discalculia para cuando afecta a la matemática. Claro, pero ¿cómo puedo detectar que es dislexia y que no es en realidad un niño el que le cuesta la matemática? Bien, lo importante son los signos a tener en cuenta, digamos, durante la etapa del jardín, cuando, por ejemplo, un niño no recuerda el nombre de la maestra, a pesar de que está todos los días con él, con ella. No recuerda los nombres de sus compañeritos, cuando habla de alguno hace una referencia, por ejemplo, el que siempre usa trencita, la que siempre usa trencita. No puede asociar, digamos, la cara con el nombre. Eso recién se puede diagnosticar como dislexia después de haber estado dos años aproximadamente con contacto con la lectoescritura. ¿Quién recién a los dos? Podemos tener indicios, que por eso nosotros hablamos de tener una detección temprana, para que no se frustre cuando en primero y segundo grado tengan que estar trabajando a pleno con la lectoescritura. Claro. Quien lo detecta es la psicopedagoga, quien lo diagnostica. Ella es la que está capacitada para decirnos si es realmente una dislexia. ¿Son muchos los niños que presentan este cuadro? Hay un porcentaje, se supone que un 10%, ya que me dijiste, invito a todos aquellos que tengan diagnóstico. En nuestra página hemos hecho un sondeo para la provincia, para no hablar solamente de los casos que hay en el mundo, sino que hacer una regionalización. Los casos de dislexia en Entre Ríos, entonces largamos un formulario donde pueden completar para que nosotros tengamos ese sondeo desde la provincia. Ahora, un 10% es mucho. Sí, pero lo importante es esto, detectar qué es y qué no es realmente. Claro. Es una enfermedad, ¿no? No, justamente no. No es una enfermedad, es una condición, como te decía, de origen neurobiológico. Si fuera una enfermedad recurriríamos a un medicamento. La dislexia no se cura porque no es una enfermedad y no se toma ningún medicamento. ¿Es para toda la vida? Es para toda la vida. Lo que se va haciendo con esto de las terapias de la psicopedagoga, por ejemplo, se van subsanando aquellas dificultades donde tenemos que mejorar en algo. Esa terapia con la psicopedagoga, una vez que el niño la aprendió, ¿ya le queda o va a ser un continuo aprendizaje? Siempre, o sea, van adquiriendo las herramientas y obviamente vamos mejorando en aquello que... Y es la herramienta que van a tener de por vida. Por eso hablaba hoy yo de que en todos los niveles educativos, por ejemplo, hay que hacer las adecuaciones de acceso. ¿Una persona nace ya con dislexia? Sí, es así porque es de origen neurobiológico. Está bien, no la puede adquirir una persona adulta. Y son posturas. Se habla también de una dislexia adquirida, pero nosotros no la compartimos. ¿Por qué? Porque la dislexia adquirida es como que hace a factores extra y en realidad es neurobiológico. Lo traemos genéticamente, ¿sí? Así que por eso es que la compartimos esa postura. Ah, eso está avalado científicamente, que es una cuestión genética y que no tiene que ver con otros factores socioambientales a los que se refieren en esos casos. Por ejemplo, hemos escuchado decir que el niño que no está en contacto con los libros o con la lectura tiene dislexia. Mi hija es disléxica, soy docente, vive entre libros y lecturas, no le ha faltado y sin embargo la tierra. ¿Y en qué medida puede afectar esto su desempeño escolar? Pensando en que es muy alta la incidencia que tiene el trastorno. ¿Es correcto decirle el trastorno? Un trastorno, una condición, preferimos la condición, pero sí es un trastorno. Afecta en el hecho de que, como te decíamos, si vos vas a cotizar un aula en la media, bueno, lleno un pizarrón, hago una evaluación escrita, la dificultad que yo te estaba diciendo es justamente en esto, de la lectoescritura. No va a llegar a copiar el pizarrón, se le van a mezclar los párrafos. Entonces, el aprendizaje, desde lo multisensorial, puede saber el contenido espectacularmente bien, sostenerlo en el tiempo, que también muchas veces se estudia solamente para el ratito del examen y no les queda contenido, en cambio a ellos les queda muy grabado. Entonces, si vos la evaluás desde la escritura, a partir de contestar 10 preguntas, no lo va a poder hacer. Si vos haces una adecuación de acceso, das 3 preguntas específicas donde ya pueda demostrarte el aprendizaje, el contenido aprendido, va a poder sortear la evaluación fácilmente. ¿Y hay margen para eso? Lo pienso, primero lo pienso, teniendo en cuenta el sistema educativo que tenemos actualmente, teniendo en cuenta las aulas de 40 alumnos con un docente que no tiene margen para atender la demanda individual de cada uno de ellos, ¿cómo hace un niño con dislexia para poder seguir el ritmo de la docente que escribe, borra y que le toma el mismo examen a todos? Por eso es un cambio de paradigma. Así como hablamos de pedir las adecuaciones de acceso, con esas adecuaciones de acceso ella podría bien evaluar a todo el alumnado sin dejar en evidencia esta adecuación. Es una manera práctica que se puede, en lo multisensorial lo aprendemos todos. En nuestra próxima entrevista vamos a estar hablando justamente de eso porque va a venir una profesional a la provincia de Entre Ríos para dar un taller y para dar una charla. En un ratito hablamos de eso específicamente. Ahora, el niño, la dislexia, digo, ¿es hereditaria? Sí, es hereditaria, persistente, volvemos a sostener esto. ¿De generación en generación? Sí, generalmente si tienen el padre, bueno, Mari en la próxima seguramente les va a contar, ella al detectar a su hijo la dislexia se descubrió ella disléxica. ¿Y en tu caso? ¿Con tu hija? No, estoy ahí en duda. Por ahí yo lo que noto mi afectación en la parte de la matemática. Invierto números, tengo que prestar mucha atención, pero después lo de lectoescritura no. Puedo tener un disléxico puede tener afectadas las tres áreas, como una sola o dos. Repetí, ¿cuáles son esas tres áreas? La lectoescritura, es decir, la lectura, la escritura o el cálculo matemático. Y también podría estar afectada la disgrafía, los trazos, cuando la letra fea... Eso puede ser, la letra de médico que llamamos habitualmente. El cambio de los números, vos ves, está escrito 19 y vos ves 91... No es que lo veo, sino presto atención al escribirlo, al pasarlo al papel, con la síntesis. Está bueno que hagas esta aclaración, porque uno piensa, dificultades en la matemática, y dificultades en la matemática tienen la gran mayoría de los chicos. Tiene que ver con eso, con que te dicen 19 y si no pensás bien, cómo poner... El razonamiento, la abstracción, por ahí la cantidad... Vuelvo a esto, a lo práctico, para la gente que no entendemos o que tenemos a alguien en casa que por ahí podemos ayudar. Está escrito en el pizarrón el número 19. Vos estás sentada y vos mirás y vos ves el 19. No es que lo habés cambiado. No, 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 lo veo invertido. A la hora de escribirlo... De lo escrito en el pizarrón al papel, yo... Lo cambiás. Lo veo invertirlo. Es significado significante lo que les cuesta asociar. Exacto, exacto. Es eso. En esas síntesis. Es eso. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, estamos hablando de eso, de dislexia. Recordemos, por favor, cuál es el lugar, la fundación, la asociación civil en donde están... Para encontrar en el Facebook, buscan asociación civil, los sueños no se leen, dislexia entre ríos, simplemente ponen dislexia entre ríos, les va a salir el loguito, ¿sí? Y ahí nos encuentran, nos pueden hacer consultas, estamos atendiendo también, así como ustedes me hablan de no conocer... Claro. ... los padres que están siendo diagnosticados ahora a sus hijos, tampoco conocen. Entonces, todo un proceso que hay que acompañar. Y en lo cotidiano, a nivel familiar, ¿cómo lo manejan? Esas dificultades, digamos, se traducen a toda su vida. Sí, por ahí la memoria a corto plazo. Claro. Repetir una y otra vez una consigna, bueno, tenías que hacer esto... Pero vuelvo a decirte, mi hija ya es grande y como que se van superando. Claro. Yo podría citarte de cuando empezaba Jardín de Infantes, quería decir, pantuflas no le salían, y ella me hablaba de los zapatitos para salir de la cama. Claro. Entonces, hasta que hoy te dice pantuflas y van adquiriendo herramientas para subsanar aquello donde está la dificultad. Es buenísimo saber que hay un tratamiento que los puede ayudar también a revertir esto. ¿Es siempre con psicopedagoga el tratamiento adecuado? A veces, primeramente mi hija empezó fonaudióloga y psicopedagoga, porque también afecta, esto como vos decías, el significado y el significante, el grafema con el fonema. Entonces, también pueden tener dificultad en el habla, comienzan ahí en la asociación de estos grafema y fonema, y puede estar acompañado entonces un tratamiento con la fonaudióloga, el psicopedagogo, algunos llegan a psicólogos por esto que decimos de que es frustrante el día a día en el aula. Entonces, distintas terapias que los van ayudando a superar estas dificultades. ¿Qué es lo que se hace?